En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando, cargas 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares, de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-06-06. No, no, ese es un comunicado de la AUF, en el cual la AUF tomó eso, habrá creído que en ese momento era lo mejor, y directamente no hablamos del comunicado de la AUF, por supuesto que lo conocemos, y bueno, si la AUF entendió que eso era lo conveniente en ese momento, no fue un comunicado en el que se hayan apuntado los clubes. ¿Por qué se convoca entonces esta directiva de carácter urgente? Obviamente en la previa lo que va a ser la reunión de clubes mañana. Bueno, como tú decís, se convoca la directiva porque queríamos compartir con los demás directivos, el doctor Pablo Durán y yo, que fuimos los que asistimos, queríamos compartir con los demás directivos lo que hablábamos, y llevar una postura de nacional mañana a la reunión. Dentro de lo que fue la reunión de clubes, se habló por lo que puede ser el terminar, dar por terminado el campeonato que está suspendido. ¿Qué postura toma nacional en conjunto que pasó por la directiva antes de esto? A ver, yo lo que tengo para decirles es, primero que fue una excelente directiva de nacional, en la cual todo el mundo planteó su posición, y todos quedamos con una posición en común, que es la que mañana vamos a transmitir en el seno de la reunión con los presidentes de los demás clubes. ¿Y cuál es la posición? La posición primero, como corresponde, se la voy a dar a los presidentes de los demás clubes. Como presidente nacional, ¿ha tenido la posibilidad de hablar con alguno de los referentes del plantel, para saber cuál es la postura de los jugadores, si hay alguna novedad? No, no, mirá, la verdad, esta semana, desde el lunes, el lunes fue la última vez que conviví a los Céspedes, ahí estuve hablando con algún referente del plantel, y bueno, hasta este momento, al menos hasta que entré la directiva, porque las noticias pueden ir cambiando minuto a minuto, hasta que entré la directiva estaba todo igual, ¿no? O sea, seguimos con el fútbol paralizado, y en principio no se ve una solución a inmediato plazo, hasta el momento que entré la directiva. Ayer el comentario en la reunión de clubes era que coincidían todos en que los clubes hoy en día están a la deriva, producto de lo que está sucediendo con el fútbol. ¿Crees que alguna de las soluciones, como se manejó en la reunión de clubes, es dar por finalizado el campeonato, crees vos? No, yo creo que, bueno, que lo conversamos de los clubes, mañana adoptaremos una posición. En cuanto a estar a la deriva, también lo que tengo para decir es que puede dar esa sensación. También es un conflicto muy atípico, porque, como se ve el sentido decir al doctor Durán un montón de veces, y como es de sentido común, es un conflicto de integrantes de un gremio contra el mismo gremio, en el cual los clubes, lamentablemente, estamos en el medio, ¿no? O sea, el conflicto de hoy, ¿está? Es capaz que después hay otro conflicto, pero yo digo el conflicto de hoy. La posición de los clubes la resolveremos. ¿Están atados? Seguro, la posición de los clubes la resolveremos mañana, porque sí, lo que creo es que no podemos seguir con una inacción, ¿no? El campeonato uruguayo ya lleva, bueno, este fin de semana, que no va a haber fútbol, ya lleva en siete fechas, cuatro fechas suspendidos, y la verdad, yo creo que ya no es algo, a ver, creo que no es algo serio que sigamos en esta situación. ¿Usted está de acuerdo con el método que eligió el Ejecutivo para intentar mediar y acercar las partes? ¿Le parece que fue el adecuado? ¿A qué te referís hablar con Mujica? No, yo se lo dije directamente al presidente del Comité Ejecutivo, en una opinión que tuvimos, que para mí los mediadores tenían que estar dentro del fútbol, porque, bueno, el día que los problemas del fútbol no los puedan solucionar el fútbol, los dirigentes, por un sentido de responsabilidad, no debemos ir todos para nuestra casa. ¿Se pudo hablar en esta directiva respecto al inconveniente que hubo en la pasada, en el día lunes, cuando, bueno, Lambert se fue molesto, que incluso hoy no vino la reunión? No, 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 no era el motivo de esta directiva y, bueno, en la próxima directiva se hablará y te aclaro que Lambert no vino porque está haciendo otras cosas que son para el club y que, bueno, le íbamos a hacer los dos, pero, bueno, como fue esta directiva, las está haciendo hoy. ¿Y lo de su renuncia? ¿Lo podés descartar vos? ¿De la renuncia de quién? ¿De Lambert? No, no, a ver, creo que en un momento de ofuscación podemos decir muchas cosas, pero, bueno, Ever es una persona muy inteligente, sabe que Nacional la precisa y la precisa mucho, así que yo creo que, por suerte, para nosotros y para Nacional va a seguir con nosotros. ¿Se calmaron las aguas, por así decirlo? A ver, yo creo que sí, pero, bueno, te puedo asegurar que no fui yo el que las agité. ¡Gracias! ¡Gracias!